Hoy en Conversando con la Luna ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Sacarles la mugre, tenerlos alambre, al frío Vas a ver tú como los tengo mansitos, como gatos capados El mudo, el mudo, era mi hermano menor El Botadero Una impactante historia, escrita por Eduardo Adrián C. Conversando con la Luna Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca Por TV Perú, mucho más que ver